1 1 1 5 1 1 2 Ahora abro al pie derecho Abre un poquito 1 3 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Está muy lento! ¡Tira! Tira, 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 tira que quedan 20 segundos. Otra vez, otra vez, otro rápido, 30 segundos, pegado. Juega, 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 juega. Vente para allá, vente para allá, allá, allá. Vente, vente, no te cruces las 100, ¿no? No te las cruces. ¿Hasta allá? Cambio para acá. Vente, vente, vente para otro lado. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para allá. La mano nos quita contra, y busca la espalda, busca la espalda. ¿Tú con las manos? ¿Tú con las manos? ¿Tú con las manos de aquí, eh?